En este vídeo voy a enseñaros cuál es la mejor manera para quitar el óxido y como en el coche no tengo demasiado, voy a hacer las pruebas en piezas sueltas como esta. Además voy a poner a prueba tanto a las soluciones comerciales más vendidas como a las soluciones naturales, que también las hay y seguro que os sorprenden los resultados. Voy a empezar con un producto que se vende en envase de un litro y viene en forma de gel, por lo que se puede echar en cualquier sitio muy fácilmente con un pincel. Me refiero a que da un poco igual echarlo en una superficie en horizontal como aquí o en vertical, porque no se cae, se queda bastante agarrado. Esto en concreto es la bandeja del carbón de una barbacoa, por lo que ha estado siempre con fuego en el exterior, vamos, que el óxido es de lo peor que os podéis imaginar. Y hago unos dibujitos en vez de echarlo por toda la zona para que se note la diferencia. Si hay mucho óxido, como es el caso, podríamos echar una capa cada 4 horas. Así que mientras va haciendo efecto, paso a otra zona con óxido. Y no son los bornes de la batería, sino que se ha sulfatado y el ácido ha hecho que se me coma tanto un poco de chapa como los conectores de la batería que se han quedado llenos de óxido. Realmente parece mucho más de lo que es, porque el óxido en la chapa es superficial y los conectores podría bien cortarlos y poner unos nuevos. Pero digo, bueno, mira, voy a probarlo y así veo que tal funciona. El resto del maletero pues está perfecto, o sea, no hay ni una gota, no es cuestión de humedad, sino de que la batería empezó a perder como ácido sulfúrico. Yo no me enteré porque no usaba mucho el coche y eso consiguió pues eso, que se quedase todo hecho un asco. Pero bueno, quitar el óxido no es algo difícil, como veis es solo aplicar un producto con pincel y dejar que haga efecto. No es nada de lo que preocuparse mientras lo pilles a tiempo y no se coma la chapa, que entonces te podría hacer un agujero y liártela. Ahora, mientras hace efecto, pongo a prueba otro método, con salfuman. Esto es baratísimo, un bote cuesta como un euro y funciona realmente bien, lo vais a ver. Se pone el salfuman en un bote o en un vaso y ponéis la pieza que queréis quitar el óxido dentro. Veis que salen como burbujitas, como si estuviese empezando a hacer ebullición. Eso es porque se están disolviendo las partículas de óxido. Si os fijáis también se están como cayendo hacia abajo y es importante que esté bien sumergido para que se quite lo máximo posible. Aquí después de media hora ya no tiene ni la mitad de óxido, pero si queremos que se quite por completo hay que esperar bastante más. Unas 24 horas sería lo suyo para que se quitase por completo, así que mientras voy a dar gel quita óxido en una de las piezas que tiene más óxido natural, por decirlo así. Por estar expuesto a la lluvia, por haber ido a la playa sobre todo, por llevar años ahí sin tocarlo. Así veo si se quita por igual, que no sé si influye el que sea óxido por ácido de batería, óxido por fuego o ese tipo de cosas. Mejor probar. Por cierto, tened cuidado si os mancháis con este tipo de productos que tienen muchos químicos y cosas así, porque este en concreto te irrita la piel bastante. Mejor ponerse guantes. Y al poco de haber echado el gel, vi que se estaba quitando el óxido muy rápidamente, por lo que sí que tiene que ver bastante, sí que influye el tipo de óxido. El natural se quita muy rápido, mientras el de los bornes estaba tardando horas y el de la barbacoa días. También lo veo normal, porque estos son como costras de óxido de un milímetro o más. Le eché otra capa para dejarla actuando y mientras fui a probar un par de métodos con piezas sueltas que tenía con óxido. Es algo que he oído durante años a muchísima gente, yo creo que todo el mundo lo piensa, que cierto refresco que todos conocemos va genial para quitar el óxido. Bueno, ahora lo vamos a ver llenando uno de los cuencos con Coca-Cola para cubrir totalmente la pieza. Lo dejaré ahí durante 24 horas y luego veré qué tal. En el otro cuenco, vinagre, también dicen que funciona muy bien, así que habrá que ponerlo a prueba. Lo mismo que la otra, se sumerge totalmente en el líquido y lo dejo haciendo efecto hasta mañana, a ver qué tal funciona cada una. Eso sí, al poco de haber puesto la del vinagre, se veía ya como se estaba disolviendo un poquito el óxido, mientras que en la Coca-Cola, bueno, tampoco se veía nada, pero es normal por el líquido más oscuro. Después de 4 horas vuelvo a ver qué tal y se había quitado la mitad de óxido por lo menos. Ya se está viendo el metal limpio por uno de los lados, en el otro donde más costra hay es más difícil, pero ya os digo que quitar eso debe costar. Pero como tenía un litro, le eché un poco más para ver si ya con la tercera capa se quitaba del todo y lo dejé haciendo efecto otras 4 horas o incluso algo más, mientras me ponía a hacer otras cosas. Vamos a ver, después de 24 horas qué tal están los bornes, abro el maletero y me los encuentro impecables. Desde el cable hasta el conector estaba sin gota de óxido, hasta el agua estaba limpia, me sorprendió bastante. Sigue echando burbujitas, así que no puedo hacer otra cosa que recomendar este método. Por un euro quita el óxido genial. La opción comercial, el gel quita óxido también funciona muy bien, o sea, si es un óxido normal te lo quita casi por completo con una sola capa. Deja los tornillos limpios, etcétera, y es lo que usaría si no pudiese sumergir la pieza como pasa aquí. Sobre el vinagre y la Coca-Cola, aquí lo podéis ver. Después de 24 horas el vinagre prácticamente se ha como evaporado, el tornillo sigue con óxido, o sea, no se ha quitado por completo. Siguen los dos llenos de óxido, o sea, lo único que ha hecho es manchar el agua, pero aquí lo que veo es que al frotarlo un poquito con el papel se va quitando más fácilmente el óxido, o sea, podría funcionar, pero más que quitar el óxido lo que hace es reblandecerlo y luego frotando sale un poco, pero poco. Encima luego habría que neutralizarlo porque si no la reacción sigue actuando, es decir, hay que usar bicarbonato y movidas. No lo recomiendo. La Coca-Cola, pues tampoco ha quitado nada de óxido, me parece un mito más que nada. Ha quitado algo, pero es que es muy superficial y después de 24 horas solo hacer eso, me parece mala opción teniendo el salfumán. Puede que hace años lo del refresco funcionase mejor porque tenía otra receta con más fósforo, etc., pero vamos, que no funciona actualmente. El salfumán sí que funciona de 10, lo único que es un producto bastante fuerte y puede que se comiese, si lo dejásemos mucho tiempo, algo de metal. Pero dejándolo 24-48 horas no pasa nada. Lo que hay que hacer después de quitar el óxido, y es muy importante, es proteger la zona. Yo en la chapa, aunque había quitado todo el óxido con el producto ese de gel, inundé prácticamente la zona con convertidor por si acaso. Eso sí, luego se queda todo negro, queda muy feo, así que habría que pintarlo. Una opción sería usar pintura que se echa encima del óxido o si lo habéis quitado y estáis completamente seguros, para dejarlo mejor, pintura en el spray. Y como a mí me gusta encima bastante y el color es exactamente igual, es lo que yo utilicé. Pero esto no es cuestión de estética, al fin y al cabo es el maletero y ni se va a ver, es para protegerlo y que la humedad no haga que se vuelva a oxidar. Al final, en mi opinión, quedó genial, o sea, es un maletero, pero está muy bien, el color ni se nota diferencia, y seguramente ponga la batería en una caja por si acaso. Ahora mirad las diferencias de cómo estaba todo antes y después. La verdad es que todos los métodos, tanto el comercial como el natural, han funcionado muy bien. En la barbacoa pasé un poco de seguir echando líquido y perdiendo producto porque al final gastarlo en algo que voy a volver a quemar y oxidar era tontería. Lo que sí que podéis usar es para colectores, piezas importantes del coche, te lo quita perfectamente, sea un embrague, un disco de freno, cualquier cosa, con unos resultados realmente buenos. Y ya luego, para que no se vuelva a oxidar, como digo, si no queréis pintarlo porque se trata de tornillos y cosas así, se puede proteger con un líquido especial. Lo dejaré todo en la descripción. Espero que os haya gustado, un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!